Continuamos amigos con nuestro último bloque para conocer la información más importante de la palestra deportiva nacional. Y como siempre las buenas noticias se multiplican, así que vamos a verlo en nuestro segmento en acción. Desde el día jueves 12 de septiembre, las ciudades de Jaramillo y Manta fueron anfitriones de los terceros Juegos Autóctonos, Ancestrales, Populares y Tradicionales del Pueblo Cholo del Ecuador, organizada por la Federación Nacional del Pueblo Cholo del Ecuador y la Liga Cantonal de Jaramillo. Alrededor de 500 deportistas de las provincias de la costa ecuatoriana compitieron en varias disciplinas. La novedad es que incluyeron juegos tradicionales como los zumbambicos, elaboración de barbacoa, entre otros. El propósito de estos juegos fue mantener vivas las tradiciones deportivas de nuestros pueblos y para ello, junto con las instituciones organizadoras, el Ministerio del Deporte realizó una inversión que permitió su ejecución. En el marco del 28º Campeonato Sudamericano de Levantamiento de Potencia, que se lleva a cabo en el Coliseo del Centro Activo Número 1 en la ciudad de Quito, la delegación ecuatoriana ha cumplido con una fantástica actuación. La participación de las damas ha traído consigo sendos triunfos de Rosa Castro, que alcanzó el primer lugar en la categoría de 57 kilogramos, tras levantar un total de 480 kilos. Así como los primeros lugares de Tania Saavedra en la categoría Open e Irma Pinto en la categoría Junior. Vilma Ochoa, Kelly Lapierre, María Gándara, Kenia Monserrat y Joana Guinaga también consiguieron preseas doradas, representando al Ecuador, ratificando que nuestro país es una potencia regional en este deporte. El Estadio Casablanca, al norte de la ciudad capital, tuvo el placer de acoger el partido benéfico entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y los amigos de Aldeas Infantiles SOS. Dicho encuentro tenía como objetivo hacer un homenaje a la niñez del país, para lo que se sumaron al evento actores de distintos ámbitos, como artistas, cantantes y dirigentes del país. Entre las personalidades se pudieron observar a Fausto Miño, Mirela Cheza, Delfín Quispe, además de figuras del deporte del fútbol nacional, del hoy y del ayer. El partido al final dio como ganador al cuadro de Liga Deportiva Universitaria, pero finalmente regaló una tarde llena de solidaridad y ejemplo de que el deporte puede unir a la gente con una causa en común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!